Hola, ¿cómo están? Todos espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos a un nuevo vlog. He looked dead, Jessica. El día de hoy vamos a la boda de mi primo. No va a ser aquí en Bocas, va a ser en Villa de Pozos. Por eso nos vamos a ir temprano. Bueno, ni es tan temprano. Son las 2.42, pero nos queremos ir más temprano para poder llegar a la comida. Creo que de aquí de Bocas queda como a una hora y media, dos horas. Entonces sí, para llegar a tiempo. Y se va a poner muy, muy bueno ese baile. Va a estar tocando Los Indomables, Cumbre con K y Los Rugar. Y este es el outfit que me voy a poner hoy. Este ya lo han visto en el Hall de Shein, pero miren. Me puse este vestidito muy bonito con, pues, mis botas porque, pues, va a ser un baile de puro guapango, me supongo. Entonces dije, bueno, me llevo mis botas, no me pongo tacones porque no los voy a aguantar. Entonces, this is my outfit. Es mi maquillaje, algo más normal, más natural con mi red lipstick. Dice que yo la voy a dejar en la cadena. Ven, di hola, mi amor, ven. Diles hola. Hola. Ella no va a ir al baile, se va a quedar con mi huelita. Mira, miren, tú me puedes hacer algo. Ay, es ok. Hola, amigos, ya nos vamos a pilla de pozos. A ver cómo se pone el baile. Y el color se te mira bonito así, el cabello. El outfit, diles, enseñarles los detalles. Mis botas las compré a las cuatro años en Apoya, yo creo, pero nunca las dejo. Son mis primeras botas. El vestido lo compré en Fashion Nova, ¿sí? Fashion Nova. Y es todo. Ok, es todo. Ahorita vamos a ir a, a disque, a tomarnos fotos. Es que elito está bien seco, bien, bien seco. Y queremos buscar un lugar donde se mire bonito una foto, pero no. No sabemos dónde ir. Allá estaría bien, y es ya mira. Por los cactus. Este es nuestro lugar en el rancho donde nos vamos a tomar fotos. Vamos a muchas cosas. Todos los días estamos a venir. Tu cabello se ve muy bonito hoy. Se ve bien bonito así. ¿Tu crema? Ay, mi crema, carísima, por cierto. Carísima, por cierto. ¿Quieres que mamá me traigo esta vez? Hay todos los mire venir. Mamá nations, alakasations, para no sudarations. ¿Ya llegamos? Amiga Bitch, I was just gonna come out Oh, okay, sorry Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya tengo mucha apre La Cside Ya llegué Que te hagas Que te hagas Que tu te hagas Que te hagas La Cside Se me quiere un buen día Si me quiere un día Lo que te importe con Dios Yo te importe con Dios Selo un buen día Yo te animo a Dios Porque te أ pis, que no te amo Aquí andamos con las chicas Una sesión de fotos Yes, queen Todavía ni empieza el baile Nosotros aquí en la esquina baile y baile Next to the next Amiga, ya llegó la cumbre con K Y ya llegó la cumbre con K Y vamos para el baile No se caigan, miren Sí, ya se ve lleno They look cute I wish my man could come over here Ok, ok Vamos a la fiesta de Monterrey y Nuevo León Para que se alíven también a bailar en este vals Ahí están nada más Familiares y amigos hoy Compatiendo la dicha La dicha que embarga A este matrimonio Conformado por Carlos de Ángeles Carlitos quiere que su bola sea un desmadre chingón Así que bueno pues Hay que complacer a los novios muchachos Si no, no me van a pagar mis 25 mil baros Que ven cobrando el día de hoy Hoy venimos cobrando 25 mil Hay un mil de venta Hay un mil de venta Un mil de venta Vamos Y así se baila Y así se baila Y así se baila Ángeles Báilele y zapatéllele Sáquen celular al muchacho Brinchéle, brinchéle El Sabatino En los mejores eventos El Sabatino MX Brinchéle, brinchéle, brinchéle Eso Arriba las picoteras Y dormiendo en la soltera Eso muchachos Ahí con la prima de la dada Eso es Raquel Lo explicamos Eso A mi amiga Mariela La muchacha Y la mujer en la zapatina Por atrás Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás Échenle un plaga ¡Legámonos! 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 Poniendo el estilo ¡Sabor! La SR ¡Legámonos! ¡Les! ¡Legámonos! ¡Máilé! ¡Máilé! ¡Váilé! ¡Con la manita arriba! ¡Les salveteamos! ¡Adrás! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Y atrás! É! Édue ¡Édue ¡Édue! Atrás 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 y atrás, y atrás y ahora nos vamos para la noche a la gente de Oscar Producciones y arriba las hermanas de novio arriba las hermanas de novio arriba las doñadas arriba las arriba las hermanas de novio arriba las hermanas y arriba las hermanas de novio arriba las hermanas arriba las hermanas Donde un aplauso para todas las chicas guapas, para las hermanas del novio, las hermanas de la novia. Sí, saludcita, primero toman estos carritos, agar, eso ve, arriba el carlo chingado, eso es mejor, ahora sí, a bailar compadre. ¡Ajá, a bailar! ¡Ajá, a bailar! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Veja, a bailar! ¡Ajá, a bailar! ¡Puérrele, a bailar! ¡Ajá, a bailar! ¡Ajá, a bailar! ¡Y quiero ver bañando a todos los hombreros! ¡Ajá, a bailar! ¡Ajá, a bailar! ¡Ajá, a bailar! ¡Que se vea con la orilla! ¡Que se vea con la orilla! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, cocines! ¡Sombrero, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ahí van los pitoteros! ¡Agozad muchachos! ¡Ahí van los pitoteros! ¡Corona! ¡Ese palito! ¡Ándale, Tornito! ¡Eso viejo! ¡Tienes el aficionado! ¡Echérmelo pa'cá! ¡Echérmelo pa'cá! ¡Ahí va, Jérmelo! ¡A la cuenta de tres lo ventamos! ¡A la cuenta de tres dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez despacito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Saltos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡La última! ¡La última! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡G ceriso! ¡ Hut ¡A la gente, ¡ CSS! ¡Voula! ¡Arita China! ¡Vuve bat para él! ¡A la gente ya está listbookas! ¡Vuve baton員, raté bail situación! ¡En всёr story! ¡No! ¡Guerda llegue el certainly ¡Aplausos! 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 ¡Chingao! ¡Pégale, mi car! ¡Aplausos! 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 y arriba los 15 viejos arriba las mitoteras y arriba los hombres donde los caballeros donde van los de narco marito todas las demás gente los que no vayan a participar en la víbora háganse un poquito para atrás hay que darles oportunidad a los novios que sigan divirtiéndose por ahí me están trayendo ya dos toritos uno para los muchachos uno para las muchachas allá colocados ya de la pirotecnia Aguilar por ahí ya bien colocaditos la pirotecnia Aguilar presente hoy en este evento ahí está, es lo para ustedes a los amigos de Olga Tronchor a los amigos del Parral de la Médica y a toda la familia bonita que nos acompaña aquí a la quinto animamos bienvenidos por ahí vamos a darle ya salida a la tercera víbora de la mar usted me levanta la mano no me prende el torito cuando esté listo ya a monochingao en la banda es el la canción y no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.